bueno en este vídeo le vamos a enseñar cómo visualizar los juegos de nuestras playstation plus paso número uno vamos al playstation store de nuestra consola playstation 3 y vamos a la parte donde dice spotlight no aquí playstation plus bueno aquí como veréis nos van a aparecer los juegos que tenemos disponible en playstation plus como dijimos anteriormente aquí van a aparecer todos los juegos que nos permite jugar playstation y descargar playstation plus como veráis aquí hay juegos de todo tipo pero muy para la sorpresa de todos los usuarios podréis ver que hay juegos como el remember me sí que ha salido el año pasado que en ese momento estaba 60 dólares bueno hoy lo podremos descargar a nuestro control de playstation por solamente 39 99 pero teniendo el playstation plus podemos descargarlo gratuitamente como veréis aquí está el batman es un juego muy 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 bonito pero bueno el play el payday 2 bio shock brothers y bueno aquí finaliza el tutorial espero que los que los hayáis gustado y que me recomienden en sus amigos de facebook